Miles de feligreses se reunieron para participar del evento de beatificación del jesuita salvadoreño Rutilio Grande y el sacerdote italiano franciscano Cosmes Pesotto. Junto a ellos, los laicos Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemus también recibieron la beatificación. En la persona de los mártires, Dios ha reivindicado a todas las víctimas inocentes. Rutilio, Manuel, Nelson y Cosme dan nombre a todas las víctimas inocentes ofrecidas en el sacrilegualtar de los ídolos del poder, del placer y del dinero. Rutilio Grande inspiró la obra de Monseñor Romero, quien fue declarado santo en 2018. Grande fue asesinado por militares junto a los dos laicos ahora beatificados. Cosmes Pesotto fue asesinado mientras oraba frente a su parroquia. Es un país que ha derramado mucha sangre. Rogamos a Dios que bajo la intercesión de estos nuevos beatos haya una posibilidad de diálogo, una posibilidad de esperanza y unidad para los salvadoreños que tanto nos hace falta. El cardenal dijo que los salvadoreños ven en los beatos una imagen de su propia vida y de sus momentos duros durante el conflicto armado que duró 12 años. Confiamos en que nuestros beatos van a interceder para que nuestro pueblo viva mejor. La beatificación de los cuatro mártires se aprobó en el Vaticano en 2020. Es el paso previo para alcanzar la condición de santo según la Iglesia Católica. Claudia Saldaña, Voz de América El Salvador.